La Subdirección de Tránsito Municipal informó que tienen identificado que en cinco vialidades principales de Puerto Vallarta falta señalética, pero aún así el Ayuntamiento de Puerto Vallarta no invierte en su instalación. En 20 meses solo ha colocado 22 señales de tránsito en las calles de la ciudad. De acuerdo con una solicitud de información vía transparencia de CPS Noticias, Vialidad Municipal apuntó que en el Boulevard Francisco Medina Asencio, en Avenida México, en el Libramiento Luis Donaldo Colosio y en la Avenida Los Poetas faltan señalamientos de límite de velocidad, mientras que en la Avenida Francisco Villa también faltan señales de tránsito de vuelta prohibida en los cruces controlados por los semáforos. En un recorrido de CPS Noticias a lo largo de la Avenida de Ingreso se observaron nueve señalamientos de límite de velocidad. De sur a norte en el crucero del Pitillal de 10 kilómetros por hora, en el crucero de las Glorias 40 kilómetros por hora, en el aeropuerto 60 kilómetros por hora, en la curva del aeropuerto 40 kilómetros por hora y frente al Hotel Sheraton 40 kilómetros por hora. Mientras que de norte a sur en Puerto Mágico 40 kilómetros por hora, zona militar 60 kilómetros por hora, puente de la colonia Guadalupe Victoria 60 kilómetros por hora y frente al Hospital del IMSS 42, 40 kilómetros por hora. En el caso de la Avenida México, están instalados dos señaléticas de 40 kilómetros por hora de sur a norte y en la Avenida Los Poetas no se ubicaron. La dependencia que dirige la doctora Diana Patricia Iturbide Espinosa no contestó sobre el número de reportes que reciben sobre la falta de señalamientos viales desde octubre de 2021 a la fecha, donde se les pidió especificar el estatus de atención. En cuanto a los señalamientos viales en general que ha instalado la actual administración, la subdirección específico que ha balizado 222.219 metros de línea amarilla y blanca sobre vialidades principales, 301 flechas sobre vialidades principales, 110 zonas peatonales en vialidades principales, 77 zonas de alto también en vialidades principales, 2 no estacionarse en entrada de callejón al lado de la UMA, 44 límites de velocidad en vialidades principales, una señal de no de frente en la calle Pezvela, 2 señales de sentido contrario en Foviste 96, 4 señales de cruce de estudiantes en la telesecundaria de Playa Grande, 43 cajones de estacionamiento en las instalaciones de la comisaría, así como 132 boyas en las mismas instalaciones, 6 zonas escolares en Ramón, Corona y Cartagena, una zona de discapacidad en instalaciones de protección civil y 6 reductores de velocidad en escuela secundaria número 15. Pero en cuanto a la señal ética en PTR, que son los postes físicos, solo se colocaron 18 señales de un solo sentido en Foviste 96 y la delegación de las juntas, 4 límites de velocidad y 15 de alto en la delegación Las Juntas. Con imágenes de Carlos Fierro, para CPS Noticias, Carolina Gómez.